Música Música ¡Muy Dios, muestra! ¡Muñ我覺得 es muy bonito! La patria tiene ritmos muy diferentes Depende de las regiones y de la gente ¿Qué tal? ¿Cómo va la tuerca? Nos encontramos acá con unos amigos Con Pequine también ¿Qué opinan de la carrera de hoy? ¿Cómo se ha armado esta con la lluvia y todo? Buena reunión, espectacular Mucha gente, mucha gente ¿Qué opinas jefe? Mucha gente, está lindo ¿Qué dice? ¿Está lindo para correr hoy o para disparar? Corremos, hay que correr Vamos a esperar los premios que hay hoy Los campeonatos de 7000 Muy lindos Armados 3 clásicos muy importantes Muy buenos Felicito a los organizadores Gracias Tuerca, gracias por venir Gracias por acompañar siempre este canódromo Y gracias a usted también Pequine Gracias por venir amigo ¡Wa! La challa de la Rioja nos da su estampa Nos cuenta la milonga, la huella pampa La polca misionera tiene su dueño Baila el carnavalito, el que es jujeño Le pido al dios sagrado